Bueno, el Centro de Jubilados de Barrio Galoto está por cumplir 30 años de su creación y nos invitaron a todo el cuerpo de concejales a participar de un desayuno de trabajo para contarnos un poco todo el trabajo que vienen realizando en estos últimos años. Fundamentalmente nos contaron sobre la creación del Centro de Jubilados y cuál es la proyección que tienen a futuro, fundamentalmente el festejo del aniversario. Y en ese sentido estuvimos acompañados por la doctora Carla Farías, que es la actual jefa de PAMI, que viene realizando un trabajo muy importante junto a los Centros de Jubilados, no solamente ahora, sino también en un momento muy difícil como fue la pandemia, donde los Centros de Jubilados necesitaron el acompañamiento y el apoyo del Estado Nacional a través de distintos subsidios y programas que se necesitan. Y después, cuando pudimos salir de esa situación de pandemia, acompañarlos con todos los talleres que vienen desarrollando cada uno de los centros de jubilados, entre otras actividades que el PAMI acompaña. Así que la verdad que muy contentos de poder estar allí presentes con ellos, escucharlos contarnos de sus vivencias, de sus experiencias, del entusiasmo que tienen para poder continuar con este trabajo, porque realmente es un gran trabajo que hacen estas instituciones con la tercera edad. Y creo que nosotros tenemos que estar ahí presentes, acompañándolos, no solamente con la gestión del PAMI, sino también en todo lo que podamos colaborar desde el Consejo Municipal. ¿Hubo algún pedido o alguna preocupación que hayan planteado puntualmente los jubilados? Sí, hay algunas cuestiones que nosotros enseguida nos pusimos en contacto con el Intendente, que son gestiones que están pendientes para el centro de jubilados y queremos en conjunto poder resolverlos, porque entendemos que de esa manera tenemos que trabajar, de manera mancomunada, para fortalecer las instituciones que existen en nuestra ciudad y que son instituciones que dan respuesta a nuestros vecinos también. Entonces, bueno, enseguida tuvimos una respuesta del Intendente, donde el equipo de trabajo de él se puso a trabajar, y seguramente en los próximos días les podemos brindar una respuesta positiva, porque, bueno, son demandas fundamentales para el funcionamiento que tiene el centro de jubilados. Alejandrina, para cerrar, ¿cómo inició la semana este órgano legislativo? Bueno, en el día de hoy tuvimos a comisión, nosotros todos los lunes nos reunimos en comisión para discutir y debatir los proyectos que ingresaron el miércoles pasado en sesión. Lamentablemente, la comisión comenzó muy tarde, por una cuestión de que el bloque socialista, que es mayoritario, llegó más tarde y, bueno, recién hace poquito pudimos realizar el comienzo de comisión. Ellos estaban con una agenda política y, bueno, frente a eso se vio demorada la comisión. Pero, bueno, pudimos hacer, digamos, distintos despachos sobre los proyectos que ingresamos desde cada banca y también algunos pedidos por parte de particulares. ¿Los temas comando y parque de la República quedaron en stand-by? Lamentablemente, el proyecto de comando radioeléctrico, desde mi perspectiva, quedó rechazado desde el momento en que votaron la negativa, porque nosotros en el despacho pedimos la aprobación con tres firmas positivas, digamos, con tres personas, con tres concejales que avalaban la aprobación de este proyecto y, lamentablemente, por el rechazo del bloque del Frente Progresista Cívico y Social más soberanía popular, queda rechazado, más allá de que ellos, en su propio despacho, solicitan una audiencia. Ellos consideran que hay una audiencia pendiente, que hay un pedido de informe pendiente, por lo cual, semanas atrás, vinieron personal del gobierno de la provincia de Santa Fe, que no eran funcionarios, sino, al contrario, eran personal de planta, donde estuvieron reunidos con el comando radioeléctrico, con los trabajadores del comando radioeléctrico, con la fuerza, escuchando cuáles son las demandas edilicias que tienen, para luego poder proyectar el proyecto del edificio, porque hay una realidad, vos para saber qué proyecto vas a concretar, primero tenés que saber dónde, en qué espacio físico se va a construir, y para eso la provincia necesita una confirmación de la voluntad del municipio de ceder los terrenos, como pasaba con el edificio del profesorado. Y, lamentablemente, acá hay una negativa por parte del bloque mayoritario, que es el Frente Progresista Cívico y Social, de ceder estos terrenos para concretar este proyecto, que realmente viene a dar respuesta a las necesidades de trabajo que tiene esta fuerza de seguridad. Que nosotros, en nuestras intervenciones, hemos dicho, no decimos que con esto se van a resolver definitivamente los problemas de inseguridad que, lamentablemente, estamos teniendo, pero sí es una herramienta más. Es una herramienta para que la fuerza, para que los trabajadores puedan trabajar cómodamente y, además, contar con un edificio propio, que es lo que se necesita y que ellos, en su gestión, durante 12 años no pudieron resolver. Entonces, desde mi perspectiva, por una cuestión de técnica legislativa, digamos, desde nuestra perspectiva, el proyecto ha quedado rechazado. Ellos siguen sosteniendo la audiencia del pedido de informe, la audiencia se hizo y, lamentablemente, ellos no participaron por una agenda política también que tenían por el lanzamiento del Frente, por una cuestión así. Así que, bueno, lamentablemente no participaron de esta reunión que sí se hizo con el área del Ministerio de Seguridad de la provincia y donde otras fuerzas políticas, más allá del Frente de Todos, también participaron.